Muy buenas amigos y suscriptores de YouTube, soy Josh. Bienvenido a este video tutorial de cómo utilizar nuestra nueva plataforma www.julijosh.com Como saben, nos renovamos. Pueden ver que ya el diseño es totalmente nuevo y hay diferentes tipos de características. Pero sobre todo, en esto ahora mismo queremos enfocarnos en nuestra tienda virtual de WorldShipStar Y ahí vamos a conseguir toda la información sobre nuestra música sobre las pistas, atención esto, pistas originales de nuestros covers Para empezar vamos a darle clic aquí donde dice tienda virtual y vamos a conseguir diferentes tipos de productos Aquí nuestro álbum enamorado de ti y las pistas de los covers Algo importante, nuestra página www.julijosh.com detectará tu ubicación En este caso estamos aquí en Colombia y va a hacer la conversión a tu moneda local Ok, le damos clic en cualquiera de nuestros gustos En este caso por lo mejor vamos a hacer un ejemplo aquí Cuánto tiempo caminé, pista, vamos a darle clic Aparece la información de la pista y algunos productos recomendados que te podrían gustar Vamos a darle clic aquí donde dice añadir el carrito Y listo, dice cuánto tiempo caminé, pista se ha añadido a tu carrito En la parte superior vamos a poder conseguir todo lo que hemos comprado en la lista En este caso solamente he comprado una sola cosa Aquí hay la opción de view card Vamos a darle aquí donde dice ver el carrito O puede ser acá arriba, cualquiera de las dos opciones Le dan clic ahí Cuando ingresemos vamos a conseguir la información de lo que hemos comprado Si tienes un cupón de descuento, lo puedes ingresar aquí, un cupón, ejemplo Como no está ese cupón va a decir que no existe Pero estén pendientes a nuestras redes sociales que es donde vamos a estar compartiendo cupones de descuentos para nuestra tienda Ok, para proceder al checkout vamos a poder seleccionar también la cantidad En ejemplo pongamos 3, le damos actualizar carrito y va a cambiar el valor total Ahí está el valor total Le damos finalizar compra Y listo Aparecerá en una barra azul ya eres cliente o haz clic para acceder Si eres cliente puedes acceder aquí Muchos beneficios a estar suscrito o a estar inscrito en nuestra página web Y si tienes un cupón como ahorita puedes agregarlo aquí Si lo tienes, lo agregas Le va a solicitar la información personal Vamos a poner un ejemplo aquí Ok Seleccionamos nuestro tipo de pago En este caso aquí en Colombia está activado transferencia en consignación bancaria Vamos a seleccionarla Y seleccionamos el leído de los términos y los condiciones Realizar el pedido, esperamos que el sistema genere el pedido Perfecto, dice pedido recibido Gracias tu pedido ha sido recibido Tengan en cuenta este pequeño numerito Ese es el número de su pedido Guárdenlo para consultas posteriores Ahí dice el total, el tipo de transferencia, tal, tal La información donde se tiene que depositar el dinero Atención a esta información para los que realizan por este método La transferencia o consignación bancaria El sistema detectará si han realizado o no han realizado la consignación bancaria Les dará un plazo hasta de 12 horas para realizar su consignación o transferencia En ese caso, si no aparece El sistema automáticamente cancelará el pedido Y si el sistema detecta antes de 12 horas Su pago le enviará un correo electrónico con toda la información de la descarga Amigos, y eso es todo Es súper, pero súper fácil Ahora, las personas que se encuentran fuera de Colombia Pueden realizar sus pedidos con normalidad La pueden hacer a través de su cuenta de PayPal La pueden hacer a través de su tarjeta débito, crédito, Visa, Mastercard, American Express Cualquier tipo de tarjeta pueden utilizar Familia, les recuerdo suscribirse a nuestro canal de YouTube Aquí en el botoncito rojo le dan suscribirse Y utilizan su cuenta de Gmail Le damos a acceder Y utilizamos nuestra cuenta de Gmail Para poder suscribirnos Les mando un abrazo electrónico desde aquí Bendiciones Chau, chau